Perfecta, las lombrices están listas para la pesca Vamos más adelante a encarnarlas en los anzuelos En otro video les mostraré como nos sale Ustedes pueden ver una lombriz casi real Pero de silicona con escarche Y perfecto, esto no va a salir mucho para la pesca A ver, ¿qué tal colegas? ¿Cómo están? En esta ocasión, Kevdan otra vez Para enseñarles lo que es un tutorial esta vez De lo que es una lombriz de silicona Esta carnada o señuelo que vamos a usar en la pesca Pero esta es artificial, no es orgánica O sea, no es el animalito, sino es una lombriz, pero de silicona Vamos a necesitar escarche, silicona, pintura acrílica Es lo que principalmente vamos a usar Pero también vamos a usar lo que es sorbetes, una jeringa Y obviamente la silicona que es para los vidrios Esta que usamos para pegar los vidrios Así que no va a haber problema en conseguir los materiales Vamos a demorarnos aproximadamente unos de 5 a 7 minutos Más o menos en hacer el tutorial Así que para todos ustedes Sé que les va a ser de mucha utilidad Así que miren el tutorial completo Para poder hacerlo en su casa Yo sé que esto lo va a sacar de muchos apuros Cuando no tengan carnada Sobre todo, lo bueno de esto es que Esta lombriz ya terminada No demora en secar más o menos Ni 10 minutos Demorará en secar unos 8 minutos más o menos O sea que lo puedes hacer al instante Y al instante también utilizarlo para la pesca Puedes combinarle si quieres un poquito de aceite de pescado Este que viene al final en el atún Para que te salga un olorcito a pez Que pueda atraer más peces Y en especial las truchas Que son las que pescamos nosotros en este tipo de lugares Las lagunas O en los ríos también Así que sé que les va a ser de mucha utilidad Y empecemos con el tutorial de una vez ¡Vamos! Bueno, amigos, empezamos con lo que es Presentando los materiales Para hacer nuestra lombriz de silicona Obviamente, principalmente, silicona Pintura acrílica De cualquier color que ustedes deseen Porque pueden hacerlo de cualquier color Yo tengo estas tres opciones Pero voy a hacer en esta ocasión el rojo Así que estas las guardo a un costado No se olviden de llevarse su basura Por favor, siempre les recuerdo Escarche Un poco de escarche verde en esta ocasión Para mezclarlo con el color rojo Dos sorbetes De estos corrugados Que se estiran ahí Como ustedes pueden ver Y el otro también Ahí está Estirado Dos estirados Enseguida voy a cortarlos Pero les estoy presentando los materiales por ahora Estos dos materiales Lo que son los sorbetes Lo que es una jeringa Esta para inyectarse Para ponerse los inyectables En el doctor o donde sea Pero esto necesariamente Esto Un cúter también Para cortar los sorbetes Ahorita lo voy a cortar Y nada más Simplemente es eso Así que empezamos Vamos a empezar cortando los sorbetes Porque si hacemos esto A última hora Créanme que va a ser fastidioso Va a ser muy fastidioso Porque la silicona Se seca bastante rápido No se olviden de eso Así que esto tenemos que hacerlo Rápido No perder el tiempo Ya está Cortamos el otro lado Solo necesitamos la parte corrugada Estas partes La jeringa Si quieren Ya la tienen abierta También para meter Lo que es la masita Que vamos a hacer Vamos a meterla acá adentro Así que Si quieren lo dejamos abierto Mientras aquí La pintura Y la silicona En esta ocasión Tuve que romper Mi tubo de silicona Porque ya se había secado Es un tubo que tenía Hace bastante tiempo Entonces Tuve que cortarlo Y abrirlo Voy a empezar de una vez Y voy a hacerlo rápido Voy a poner un poco de masa acá Masa Ustedes pueden ver Lo cierro Esto lo voy a cerrar después Voy a poner un poco De pintura acrílica Vamos a empezar A ver, a ver Con el mismo dedito Un poquito nada más Porque esto se pinta O sea, le echamos un poquito de más Y sale bastante pintado Y no queremos que salga Bastante rojo Ahora como ustedes pueden ver Ya se puso bastante rojo Pero esto cuando ya cae Por primera vez al agua Ya como que pierde un poco El color Pero no hay problema Así que es lo de menos Acá tenemos la masita Rápido Esto es rápido muchachos Porque si ustedes Hacen pasar el tiempo Créanme que el viento Y la brisa Va a hacer que Se seque bastante rápido Ya le puse su escarche Verde En esta ocasión Te recomiendo Echarle menos pintura De la que le he echado yo Pero de todas maneras Va a servir Lo que importa es la forma Esta cremita O esta pastita Que hemos hecho La metemos en la jeringa De inmediato Lo más rápido que se pueda Si es poquito mejor Ya que esté adentro Y colocamos Ya está Ahora agarramos los sorbetes Simplemente lo que hacemos Es inyectar El material O el contenido Que tenemos Dentro Del sorbetito Lo más rápido que se pueda Como les digo Porque si no Nos gana el tiempo Ya tenemos una Y la otra Entra Entra rápido Ahí está Pueden ver Como Va subiendo El contenido Bueno No tengo más contenido Se quedó a la mitad Pero no hay problema Simplemente lo cortamos O lo cortamos al final Ya tengo dos Hechas Ahora vamos a esperar A que seque Y cuando seque Voy a cortarlo Para que ustedes Puedan ver Como sale Voy a parar el video Así que simplemente Espérenme Vieron como rellené No es cierto Agarré la inyección El contenido Que tenía dentro Lo que es la silicona Ya pintada Y lo que es con el escarche Simplemente lo inyecté De esta manera Se puede ver ahí Creo que se puede ver mejor ahí Ahora Simplemente lo inyecto Pero con mucha velocidad Bastante rápido Como les digo Porque la silicona Se seca muy rápido Esta silicona de vidrio Tiene un secado Pero más o menos En dos minutos Si la dejas acá Se te seca Ya no puedes inyectarla Es un problema Así que Por experiencia Les digo Que lo hagan bastante rápido Acá tenemos Las dos inyectadas Ya Ya hasta Ya pasaron Más o menos Alrededor de Más de 10 minutos Aproximadamente Unos 13 minutos Voy a proceder A sacar el contenido De la silicona Que está acá adentro Y ustedes dirán Para que necesito El sorbete corrugado A ver Les voy a explicar El sorbete corrugado Opta más o menos La forma De un gusanito De la lombriz Que conocemos todos Por eso es que yo Elijo este tipo De sorbete Porque si no Usaría simplemente Este Pero es muy Liso En realidad No me llama mucho La atención Si podríamos hacer Lombrices más Lisas con esto Pero prefiero Unas corrugadas Que son las que se parecen Más a las originales A las orgánicas O estos animalitos Pues las lombrices Normales ¿No es cierto? Entonces Por eso es que elegí Este tipo De sorbete Otra cosa Que les quería decir Los materiales La jeringa En cualquier farmacia Sorbetes En cualquier lugar De estos Donde venden piñatas Cosas para los cumpleaños Te venden Este tipo de sorbetes Hay otros que son Todavía más largos Y puedes hacer gusanos Más largos Y de ahí cortarlos ¿No es cierto? Esta pintura acrílica De cualquier color Te la venden En cualquier librería Y lo que es la silicona Que ya les dije anteriormente La de vidrio La del tubito blanco Que ya lo guardé Porque se está secando Ya le puse la cinta y todo Ese tipo de silicona La pueden encontrar En cualquier ferretería Así que Por los materiales Ni se preocupen Porque va a ser Bastante sencillo De conseguirlos Así que voy a empezar A romper este tipo De sorbete Para no alargarme mucho Ahorita casi me corto Voy a abrirlo así Le abrimos un poquito Por aquí De ahí empezamos A sacarle el contenido Voy a sacarme un poquito A la cámara Para vean como Como yo le saco El contenido Ya va saliendo mejor Ya secó un poco más Ya está Estamos acabando ya Ahí está Por fin la lombriz Salió Como ustedes pueden ver Auta casi el cuerpo exacto De lo que es una lombriz Sigue a ver en la cámara Muy bien Acá se mira muy bien El movimiento igual Obviamente que no Es una lombriz viva Orgánica Pero de todas maneras Si ustedes lo ponen En el agua Va a ser el mismo movimiento Y eso es lo que buscan Los peces En el movimiento Que parezca un animal vivo En el agua Con el anzuelo ya puesto Va a ser el jugueteo Que normalmente Los peces van a Ver como peculiar Y van a seguirlo Así que Vamos a probarlo Posteriormente Ahora solo les enseño Cómo hacerlo Pero posteriormente Claro que voy a probarlo Para demostrarles Que es buenísimo Vamos a proceder A cortar Esta lombriz Para que vean El contenido Demora un poco Pero Hay que tener un poco De paciencia Para todo Para todo Amigos Para todo Qué frío Dios mío Qué frío Qué frío Qué está haciendo Pero Mis manos están congeladas Si pudieran sentir El frío Que yo siento aquí Estarían bien abrigaditos Con su chompita de lana Su pantalón de lana Su meda de lana Como sus abuelitos Ya falta poco Ya falta poco Tremenda lombriz Que nos salió Perfecto Ahí está Tenemos las dos lombrices Esta es la más grande Esta es la más pequeña Donde no me hagan Su relleno Pero ahí están Ustedes pueden ver Una lombriz Casi real Pero de silicona Con escarche Y perfecto Esto no va a salir Mucho para la pesca Voy a hacer bastantes Voy a hacer Estas son dos Nada más Ya tengo ya hechas Casi seis O siete Que hice la vez pasada Y no solo voy a hacer Este tipo de lombrices Más adelante En el candado Les voy a traer Otro tipo de señuelos O carnadas Pero de otro material Y de diferentes formas De ranas De este tipo de anzuelos De anzuelos de candado Así que las formas van a ser variadas No solamente voy a limitarme A hacer este tipo de carnadas Tipo lombrices Si no voy a hacer otro tipo de carnadas Si no voy a hacer otro tipo de carnadas Ustedes las están mirando en mi mano Son lombrices Si ustedes Si ustedes Las ven ahí tiradas en el piso Pensarían que son lombrices Las voy a tirar al piso Llévense su basura Por favor no se olviden Te lo voy a meter a mi bolsillo Son lombrices Si o no Perfecta Las lombrices están listas Para la pesca Vamos más adelante A encarnarlas En los anzuelos Así que Sin más que decirles Cuídense mucho Un gran saludo Chao